Yo soy Roberto Benedetto, tesorero de la institución, estamos nuevamente ante un acto muy importante para nuestra institución, un acto que ya es repetitivo por suerte, nos hemos acostumbrado a que esto sea algo más de una vida normal de un club, fundamentalmente para aprobar el balance, que es una de las metas que rige nuestro destino. Por suerte, este es otro balance positivo, con superávit, igual que el del año pasado y con un incremento superior en las ganancias, pero fundamentalmente la calidad de este balance por suerte va creciendo con el del año anterior porque nos hemos capitalizado, tanto en la parte futbolística como en la parte de obra, fundamentalmente, que es lo que estamos aspirando. Hacer base en el fútbol juvenil, que es el futuro de nuestra institución, es uno de los pilares que nos hemos propuesto desde un principio, que los jugadores de inferiores lleguen a estar en nuestro plantel de primera división y dejar instalaciones acorde a lo que es el club. Lo que fue hace mucho tiempo atrás y que después de un periodo nefasto se perdió y por el cual perdimos estar en esa posición y que ahora de a poquito, paulatinamente, estamos recuperando. Sí, el tema de Bellavista, que es un premio muy grande, con 14 canchas, la donación justamente que estamos aprobando hoy de Marcelo Bielsa va a obrar como un pilar fundamental. Alrededor del hotel, de la concentración, vamos a ir implementando otras obras que son complementarias a las que ya están. Nosotros hace seis años que venimos haciendo obras. Una de ellas es la cancha de fútbol de cepe sintético, con la misma medida del coloso, homologada por la FIFA o próxima a ser homologada por la FIFA, donde el plantel nuestro va a poder practicar en condiciones a veces destempladas y que nos permitirá a su vez estar en complemento con las otras canchas. O sea, los vestuarios que ya fueron mejorados, pero que se va a mejorar ahora lo de la tercera, los gimnasios, tanto el de la primera como el de las divisiones inferiores, los tapiales, los tapialados se van a modificar todos, van a estar acordes a lo que va a ser este predio, toda una nueva arboleda también para hacerlo un poco más arbolado, justamente valga la redundancia por la importancia del predio. Así que todo eso lo hemos aunado en un plan director con etapas, pero que nosotros creemos que para dentro de dos años aproximadamente va a estar todo terminado. En el presupuesto nosotros justamente también autorizado en la balanza, en la balanza en el balance, estamos previendo un superávit. Teniendo en cuenta que estamos en un contexto económico muy complicado y que hace que todos los números presupuestados, no solamente a nosotros, no solamente a ellos, sino a las instituciones, y te diría todo lo que habitamos en este país, vamos a trabajar para mantener lo que nosotros tenemos presupuestado. En ese superávit está reflejado seguir manteniendo el equipo competitivo, pagar todas esas obras justamente que estamos realizando, a su vez juntar el dinero que nos exige la justicia para pagar la deuda, pero en un principio la idea es justamente tener un superávit superior al que tenemos. Aproximadamente 9 millones de pesos. Si uno descuenta la donación de Marcelo, da un superávit neto de la operación de casi 2 millones de pesos.